Si te sientes cargado, cansado, a punto ya de tirar la toalla, de desmayar, déjame decirte que en la Biblia hay un libro, el libro de Hebreos. Ellos se encontraban de esta misma manera. Eran muchas las presiones, muchos los conflictos, muchos los problemas, muchos los desafíos. Algunos incluso estaban ya dejando de asistir a la congregación, a la comunidad de fe. Algunos ya se habían enfriado en su relación con Dios y el escritor les escribe para animarles, para que tengan fe, para que perseveren, para que permanezcan firmes. ¿Por qué? Porque lo que Dios promete, el galarbón, la recompensa, es para los que lleguen al final. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que continuamos hacia adelante para obtener lo que Dios ha prometido. Dios te bendiga.